El desprecio de Dolores Aveiro a Georgina Rodríguez, no es mi nuera. La madre de Cristiano Ronaldo no ha tenido ningún tipo de reparo en decir lo que piensa sobre la novia de su hijo. Los rumores de una mala relación entre Dolores Aveiro y Georgina Rodríguez habían desaparecido, pero parece que entre la madre y la novia de Cristiano Ronaldo no hay tan buena relación como aparentan a través de las redes sociales. Según ha revelado el portal Flash, Dolores Aveiro no tiene en tan buena consideración a la modelo oscense, diciendo, Georgina no es mi nuera, es una futura nuera, no una nuera. Por otro lado, zanjó el tema diciendo, que esperen sentados, en todo lo que se refiere a un posible enlace, algo que parece estar muy lejos dentro de los planes del futbolista. La madre del portugués se mostró más que tajante en sus declaraciones sobre los rumores de boda. Además, quiso dejar claro que a pesar de ser la madre de una de sus nietas, no será su nuera hasta que no se casen. Lo más probable es que estas palabras no hayan sentado nada bien a Georgina Rodríguez, quien ha publicado en su cuenta de Instagram varias imágenes con Dolores Aveiro desde que comenzó su relación con el jugador del Real Madrid. La última fue celebrando el cumpleaños de los mellizos Eva y Mateo, a quienes considera sus hijos igual que lo hace con Cristiano Ronaldo Jr. Cristiano, alejado de todo. Entre todo este mal rollo que ha surgido entre dos de las mujeres de la vida de Cristiano Ronaldo. El futbolista se encuentra concentrado en Rusia después de que haya dado comienzo el Mundial de Fútbol 2018, por lo que tendrá que dejarse la piel en el terreno de juego para defender los colores de Portugal. Pero antes de irse a cumplir con sus compromisos profesionales, aprovechó para disfrutar de unas románticas vacaciones en Marbella, alejado tanto de sus hijos como de su madre, simplemente acompañado por Georgina Rodríguez.